Que ojalá me acompañaran todos para decirla, desde el corazón, señoras y señores, ¡Tabasco tiene flor! La flor de oro, Tabasco, 2018. Es del municipio de Teapa. Fátima Bosch Fernández, Front Tabasco, 2018. Teapa se lleva la flor, pero en este momento, la jovencita ya representa a toda la entidad. Recibe el cariño de sus compañeras embajadoras. Y llega el momento en que ella reciba ya los galardones a los cuales se ha hecho acreedora. Invitamos respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez, a su esposa, la maestra Marta Lidia López Aguilera de Núñez, y a la flor Tabasco, 2017. Bárbara Paola Alacurel Rosique, para que suban al escenario a colocar la banda y la flor de oro, a Fátima Bosch Fernández, Front Tabasco, 2018. Muchísimas felicidades, Teapa tienen a su décima flor, en el nombre de Fátima Bosch Fernández. Por supuesto, ella es nuestra flor Tabasco, 2018. Es así como podemos ver que nuestras autoridades y nuestra flor Tabasco, 2017, están felicitando a nuestra nueva flor Tabasco en este momento, y se hará el protocolo para así colocarle su banda que la acredita como nuestra nueva soberana. Maravilloso el esfuerzo de las 17 jóvenes, una de ellas, Fátima Bosch Fernández, alucido de tal forma que cautivó al jurado calificador y también al público, reunido aquí en el centro de convenciones, y a todos los tabasqueños, que tuvimos oportunidad de verla en las verbenas y en todas las actividades de preferia. Por eso, hoy por hoy, es la flor Tabasco 2018. Le deseamos un año lleno de alegría, lleno de satisfacciones, y que por supuesto este sea un espaldarazo para que siga siendo esa joven positiva y propositiva que hoy pasa a la historia del Estado de Tabasco. Asimismo, despedimos a nuestras embajadoras, quienes les han regalado por su cariño, y ustedes han correspondido regalándoles todo su amor. Muchísimas gracias, chicas. Ustedes forman parte de la historia de Tabasco. Gracias, pues, a todas ustedes. Les pedimos, agradecemos la presencia de nuestras autoridades, del gobernador Arturo Núñez, de su esposa. ¡Gracias!